Tenemos una compañera del gobierno, una concejal, que es la concejal de Ciutat Bella, que es el lugar más céntrico de todos, donde está la Rambla y Plaza Cataluña. Y esta concejal, pues efectivamente, tiene situaciones de especulación inmobiliaria salvaje cotidianamente. Y tuvo un caso de acoso inmobiliario, donde una empresa inmobiliaria especulativa, que se llama Mac Premium, nosotros somos el primer gobierno que decimos el nombre de las empresas, porque antes quedaba feo decirlo, pero ahora nosotros lo decimos. Entonces, esta se llama Mac Premium, ¿no? Y Mac Premium hizo cosas muy feas, como presionar a sus inquilinos, hacerles la vida imposible, cortarles el luz y el agua, etcétera, etcétera. No cobrarles el alquiler para generarles una situación que les acabara expulsando. Entonces, nuestra concejal, lógicamente, denunció esta situación públicamente en los medios de comunicación. Y le han puesto una querella, ¿no? Creo que aquí también en América Latina conocéis la judicialización de la política, donde pueden haber cosas que sean inmorales, pero que sean perfectamente legales, y entonces la han denunciado a los tribunales. Y mañana nuestra concejal tiene que ir a declarar como acusada por haber denunciado la especulación y el acoso inmobiliario. Bueno, no tenemos miedo y lo vamos a seguir haciendo, no tenemos ninguna duda, ¿no? Pero esto es una anécdota que visualiza que efectivamente se trata de una batalla cotidiana, donde está en juego una ciudad de derechos versus una ciudad de los capitales y de la especulación. ¡Gracias! ¡Gracias!